Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal esta es la velita de esta semana mi propuesta de esta semana bien va a ser muy fácil tenemos parafina de 65 vamos a poner tres pastillitas a fundir ya sabéis que las pastillas estas las preparo yo en casa la parafina viene en bloques y yo la troceo y después la la pongo así tenemos también varias varias conchitas diferentes tenemos también un poquito de esencia que le vamos a aplicar como anilina vamos a aplicar estas crayolas vamos a echar un poquito de cada color para para conseguir nuestros colores y lo vamos a hacer en este este teta brick y podéis utilizar reciclar cualquiera bien ya tenemos la cera fundida vamos a cortar un trocito pequeño de la crayola azul ya veis que es un trozo muy pequeñito nos va a ser más que suficiente para darle el color a esta cera removemos bien ya veis que se va integrando muy rápidamente a continuación le vamos a echar otro poquito de este color gris vamos a buscar un color un poquito especial removemos va a aclararlo un poquito y como último vamos a echarle un poquito de blanco ya veis un trocito pequeñito aquí veis y remover bien las conchas son ya veis diferentes incluso tengo alguna de de percebe que aquí donde vivo pues bueno hay bastantes separamos las las crayolas vamos a echarle ahora el aroma ya sabéis podéis emplear el aroma que más os guste yo he empleado este de lilas pero porque se me había acabado el de brisa de mar siempre las las esencias que sean para velas no vale cualquier otra esencia ya hemos removido visteis que removí bien la esencia vamos a cortar ahora la la mecha lo que va a ser en nuestro pabilo tomamos medida del recipiente cortamos un poquito más y ahora lo vamos a sumergir en esta cera un par de veces una y dos y la estiramos en nuestra bandejita bueno esta es una bandeja de silicona pero os vale cualquiera estiramos bien la mecha y ahora si vamos a empezar por por echarle la cera ya dentro de nuestro recipiente habéis visto que estamos reciclando podéis buscar otro tipo de tetabric o otro bote lo que queráis pero bueno en esta me he centrado más en el reciclaje vamos a empezar introduciendo las conchas en los en los laterales de la vela es muy posible que esos vayan hacia el centro pero intentar colocarlas siempre por el lateral una primera capita de lo que son las conchitas ya aquí podéis diseñar las que queráis poner y bueno como os quedarán después y seguimos poniendo conchitas aquí más o menos bueno si tenéis unas pinzas largas os es mejor para hacer este trabajo yo estoy utilizando ya veis pues las manos y un palito para que no se me muevan mucho las conchas después más adelante pues ya les aplicaremos un poquito de aire caliente para que se descubran volvemos a echarle otro poquito de cera casi hasta que cubra la las conchas y siempre verter en la zona central de la vela no lo echéis en un lateral que iba a desmontar nuestro lo que hemos puesto con las conchitas seguimos poniendo alguna conchita más decimos un poquito el recipiente nos aseguramos de que las conchas estén bien pegadas a la pared controlamos un poquito que no se nos muevan las conchas que esté todo en orden y ahora hemos dejado esperar un poquito de tiempo que enfriara un poquito la cera y seguimos poniéndole más conchitas así todo en el contorno del recipiente para que cuando la desmoldemos esta vela pues se nos vean por el exterior y vertemos cera hasta bueno hasta no toda la que nos queda bueno vamos a aprovechar ahora que estamos vertiendo la cera para decir bueno si os gusta este tutorial mis tutoriales darle like pulgar para arriba por los algoritmos y bueno si os gustan lo que como enseñó a hacer velas y todo esto pues suscribiros que no que es gratis que no pasa nada ya veis sigo vertiendo la cera la he removido un poquito para aprovecharla toda bien los el colorante y la esencia que no quede nada en la parte baja ahí todo para adentro y ahora vamos a echar la última pieza de cera para hacer un poquito de blanco hacer la espumilla del mar ahora que bueno la por supuesto la el pavilo ya está seco la la cera acabo de verterla y está ha calentado la de abajo con lo que en la mecha nos llega al fondo situamos bien la mecha el pavilo centrado y le ponemos el sujeta mechas para que no se nos mueva del lado del sitio eh podría y si quisierais haberle puesto una un soporte metálico en el fondo a esta vela pero bueno también la podéis hacer así tranquilamente no veo ningún problema por hacerlo así a ponerle el ojalito en el fondo así más o menos y ahora que ya tenemos la cera ya se ha derretido le añadimos un poquito de blanco ya veis un poquito nada más y además de añadirle crayola vamos a añadirle también un poquito de esencia primero removemos la crayola ya veis se ha integrado muy fácilmente y ahora la esencia unas cuantas gotitas así removemos bien sacamos el fuego y removemos otro poquito bueno esto tampoco es necesario que remováis ahora simplemente para que esté bien integrada la esencia en la parafina bien hemos dejado enfriar nada unos 5 minutitos más o menos que ha hecho esta capita y vamos a remover esta cera va a ser parecida a la técnica del batido pero no es exactamente la de la que hemos hecho el batido de fresa esto es menos batido un poquito más que nos quede un poquito más grueso así más o menos un poquito más ya está y ya es que queda algo líquido no pasa nada porque lo otro lo que queremos es que se nos vea la parte más más gruesa de esta de esta especie de batido quitamos bien la el pabilo ahí y rellenamos con con esta espuma de mar le podemos llamar así todo alrededor la mechita en el centro y por todos lados aprovechamos bien la cera así le volvemos a colocar el soporte a la mecha y vamos a decorar la parte superior con algunas conchas que nos ha sobrado así más o menos libremente sin hacer una estructura así simplemente volvemos a colocar el sujeta mechas hasta que se enfríe bien han pasado como unas tres horas puede tener algo de calor la vela pero puedes desmoldarla no tienes que esperar si quieres esperar al día siguiente pues perfecto mejor pero si quieres ya puedes desmoldarla a las tres horas cortamos el cartón y así pueden apreciarse un poquito las conchas que hemos puesto en la parte de abajo de la vela pero para que se aprecien mejor vamos a colocar un poquito en alto la vela en el soporte y le vamos a aplicar calor con la pistola de calor vamos a hacer que se vean bien esas conchas bueno también recordaros hay comunidad y bueno y los comentarios podéis hacérmelos en cualquier vídeo que estéis viendo en los comentarios que queráis comentarios preguntas lo que queráis si queréis que haga alguna vela en especial pues también y bueno ya está ahora simplemente cortar un poco el exceso de mecha que es muy poquito y vamos a hacer un tirabuzón con esta con este trocito de mecha que nos sobresale así y lista nuestra vela una vela marina ya veis ahí que se ven unos percebes y otras conchitas y ahora ya pues a pasar a esta al resultado final así es como ha quedado nuestra vela espero que os guste y que sigáis viendo mis vídeos chao y la si pasa y la no